Hace aproximadamente tres años vengo al punto Vive Digital y vengo pues a leer, a hacer tareas acá, investigaciones. Cuando vengo, voy a los computadores, más que todo estoy en los computadores. Jugamos, escuchamos música, todo lo que se hace en los computadores. Cuando me dejan tareas, como yo no tengo internet, yo vengo acá al Centro Cultural a utilizar los computadores. Donde estamos ubicados es la Biblioteca Pública Centro Cultural Comuna 20. En todo Cali hay 61 bibliotecas y dentro de 20 de ellas están los puntos Vive Digital. En el proyecto Jugando y Roboteando Aprendo, los chicos vienen a jugar como tal, como es el nombre del proyecto, pero a su vez vienen a aprender. Hay unos ejes en el proyecto como tal, que es la lectura, la escritura, las tecnologías, y a través de esos componentes los niños van aprendiendo gradualmente. A mí me gusta venir al punto Vive Digital porque me parece muy chévere, aprendemos muchas cosas. Aquí aprendemos a armar robots, a estudiar, a leer, a escribir, aprendemos muchas cosas. Hace un año atrás que fue que empezó el proyecto de robótica, entonces fue lo que yo pide que iba a generar el proyecto, entonces como que mi inspiración de él y me fue lo que me gusta mucho sobre computación y todo eso. Los niños vienen a aprender acá robótica, electrónica, lo que es ciencia, pero también fundamental la lectura y la escritura. Está vinculado al Ministerio de las TIC, apoya con las instalaciones, con la parte tecnológica, pues para cerrar esa brecha digital a disposición hacia la comunidad. En el proyecto como tal les enseñamos a utilizar las partes reciclables, como lo puede ser un cepillo de dientes, como lo puede ser un celular que no sirva, que se le saque el vibrador y se ponga a funcionar y conformar un robot ratón como tal. Las botellas que no sirven, que están en la calle, se reciclan, con las tapas se hacen las rueditas o las llanticas del carro. A través de este proceso, a futuro, yo sé que los niños van a salir estudiando tecnología, física, ciencia, porque esta es la base y a ellos les fascina y a futuro sé que van a haber grandes profesionales con varios criterios como tal.